Acompañado del elenco de La Momia, el actor estadounidense Tom Cruise visitó la Ciudad de México para promocionar el filme que se estrenará el próximo 9 de junio. El actor mantuvo una actitud cálida con sus admiradores, dispuesto a firmar autógrafos, tomarse fotos y atender a los medios de comunicación. Cruise también manifestó su emoción por haber trabajado en el filme al lado de las actrices Annabelle Wallis y Sofía Boutella, además del director Alex Kurtzman, quienes también se pasaron por la alfombra roja. Con información de Adriana Urrea e imágenes de Enrique Romero, Notimex.